¡Ey Turbis! ¡Ey Turbis! Y soy un calón que tomando cerveza Soy un calón tomando cerveza Bátenme mi negra con delicadeza Bátenme mi negra con delicadeza Y que con delicadeza bátenme mi negra ¡Ajá! ¡Venga, vamos el swing! ¡Venga, vamos el swing! ¡Oye, Turbis! ¡Viva, Turbis! ¡Viva, Turbis! ¡Viva, Turbis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, Turbis! 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 ¡Viva, Turbis!